Seis y media de la tarde, este verano sin ir más lejos, y estábamos aquí en la publicidad calculando los millones que ha costado el fichaje de Illa Ramendi. Tengo un dato y es en los 111 años de historia del Real Madrid el fichaje más caro a un jugador del Estado Español. Y estábamos comentando, Iñigo me estaba diciendo, son 32,5 más el IVA, ¿no? Suculento IVA también, el que se factura también, porque al final son alrededor de 39 millones los que se pagan. Tengo cuenta que son clubes, son sociedades anónimas deportivas, ese IVA no es gasto para nadie, que la gente no se confunda. El IVA del Madrid se lo desgrava y el Real también, y acaba de hacienda naciendo. 32,5, vale. Quiero saber qué es lo que opina una persona que conoce bien los dos clubes. Y lo conoce bien como entrenador. Os voy a mantener un poco en vilo. No, no os voy a mantener en vilo, voy a decir que es Javier Clemente con el que estamos intentando contactar. Ah, sí, ya lo sabía. Sergio, cuando lo has dicho. Sí, Sergio, has adivinado que era Javier Clemente que... Sí, no me he imaginado. Me entreno a mí también aquí en la Real. Claro. Bueno, enseguida vamos a saber cuál es su punto de vista de entrenador y luego también como aficionado. ¿Vosotros entendéis las reacciones de la gente? Quiero decir, en el caso de Ibarra Mendy, en Zubieta, el día que se iba, tuvo ovaciones. Y también alguna que otra voz que le llamaba pesetero. Sí, entiendo. Obviamente la gente tiene unos colores, se identifica con unos colores como un escudo y al final, pues, bueno, hay muchas veces que el corazón puede a la cabeza. Y, bueno, todo ese tipo de expresiones del aficionado yo lo veo normal. Pero, bueno, luego también hay que ponerle un punto de cordura. Y el punto de cordura es que, bueno, pues el chaval cree que es una oportunidad única y rechazable. Que también la Real sale bien parada en esta operación y que va a optar a cuadruplicar su salario y ganar títulos. Que es lo que queremos todos los jugadores, o hemos querido todos los jugadores. Bueno, todo el mundo contento. Yo no sé si toda la afición está contenta. Hablo del club y del jugador. Hombre, quienes estarán contentos son los del Real Madrid. Enrique, tú que además aquí te has declarado, ejerces además del Real Madrid. El Real Madridista. El Real Madrid. Ay, Dios mío. Sí, perdóname. Enrique, te interrumpo, te interrumpo pocas veces, pero en este caso es por dar paso a Javier Clemente. Javier, Arrocha el León. Hola, Arrocha el León, buenas tardes. Oye, Javier, me gustaría saber, desde tu punto de vista, tú que conoces muy bien, tanto la Real como el Atlético, a ti lo de Asier Villarramendi, ¿qué te parece? Como entrenador. Yo creo que es muy bueno para la Real y muy bueno para el chaval. Luego, por tanto, pues a mí me parece muy bien. ¿Te parece bien? Ojalá tuviéramos un jugador de estos todos los años para traspasar. Un Javi Martínez en el Atlético y yo un Villarramendi en el Real todos los años. ¿Y dónde queda la cantera, los colores, el apego al club? Bueno, yo creo que con este tipo de traspasos lo que se hace es poder fomentar la cantera, porque si no hay un momento que la cantera no se podría ni pagar, porque la cantera algunos creen que es barata, pero es muy cara. Entonces, estos jugadores, estas figuras que se traspasan en que el club, pues primero se le saca un rendimiento al chaval y posteriormente, pues bueno, cuando se llega a unos presupuestos o a unas compras de este nivel, que solo las compran los clubes como Real Madrid o Barcelona o algún extranjero de mucho poder, cuando ocurre eso, que es una década a diez años, pues oye, no hay que desaprovecharlo. Aparte que el chaval es un profesional y dices, bueno, los sentimientos y los colores están muy bien, pero el chaval a los treinta años va a dejar el fútbol y no va a buscar trabajo. Yo creo que es una solución para su vida, es un nivel mucho más alto que el que tienen el resto de los jugadores en la liga española y ya te digo, para mí me parece muy bueno para la provincia, muy bueno para Hacienda, muy bueno para la real sociedad y muy bueno para el chaval. Hombre, lo único, los aficionados, hombre, pues les dará pena porque pierden un jugador muy bueno y ellos están en cambio, pero bueno, ese es el lado negativo, pero el lado, hay muchas más cosas positivas que negativas, ¿no? Pero la afición tiene que entender que es una cosa lógica, porque a la afición lo que hay que, a veces hay que preguntarle, oye, vamos a ver, tú trabajas en el banco, bueno, y te viene otro banco a fichar. Y resulta que estás en la cucha, pero te viene, pues no sé, el Barclays inglés. Sí, sí. Y te ofrecen diez veces más. Ya, pero ¿sólo es dinero entonces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? O sea, ¿sólo es dinero? A ver, Javier, entonces... No, 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 cuidado, no es todo dinero, es que no se puede enfocar todo así. Hace unos meses estuve llamándose al programa. Sí, dime. Y no, no hubo forma de contactar cuando salió la subvención, estabais discutiendo vosotros, teníais el debate, la Diputación de Vizcaya había ofrecido X dinero al Bilbao Básquez por un problema que tenían de X dinero, y bueno, y mucha gente llamó que es una vergüenza, que no sé qué, no sé cuánto. Sin embargo, mira, un jugador de fútbol que se va al Real Madrid, la hacienda guipuzcuano va a recuperarse esos siete millones de IVAs. Cuando hay un partido en Anoeta, tienen dos mil, tres mil de fuera, o cuatro mil, o quinientos, y viene mucha gente a comer. Esa gente deja dinero en la provincia, esa gente deja IVAs para la Diputación. Los comercios de Guipuzcuano, lógicamente, ganan dinero y se mantienen. A su vez pagan impuestos. Dice, es que, ¿cómo luego me voy a poner a que en ciertos momentos la Diputación patrocine o colabore con temas donde va a generar mucho más dinero que el que él da? Javier, está claro que genera dinero, pero entonces tú no entiendes a ese aficionado que llama pesetero al jugador. No, no, porque eso es una palabra insultante y al jugador no hay por qué insultarle porque haya tomado esa decisión y esa medida. No es pesetero. Una persona, pesetero es una persona que, bueno, que quiere ganar su dinero, que tiene su dinero y no colabora con nada y lo mantiene, que es un agarrao y un potro. A eso se le llama pesetero. Pero una persona que a nivel de profesional deportivo y que a su vez tiene un cambio, aunque cambie de plus, no va a dejar de querer. Y realmente no va a dejar de querer a la Real Sociedad, ni mucho menos. Bueno, si sale Alonso exactamente lo mismo y Andoni Imas que vino al Atleti y ahí va y los que están entrenadores ahora en la Real Sociedad resulta que han estado también en el Atleti en su momento oportuno y que hay unas cosas que se venden y que se compran y que todo es beneficio para el club. Bueno, ¿por qué hizo la Real Sociedad una ley concursal? Pues porque había, por mantener el equipo en primera división, había unos gastos que la masa social de Equipo Estua no pudo mantener una Real Sociedad sin hacer ley concursal. Entonces, como no pudo pedir más a los socios de Equipo Estua, pues lógicamente entró en pérdidas. Hice una ley concursal y bueno, luego la ha solventado fenomenalmente bien. Pero ahora tiene una oportunidad que es, económicamente, son plus modestos, pues se necesitan este tipo de vez en cuando. Ojalá, ya te digo, ojalá hubiera uno de los años, porque con esto lo que hace es pagarse cuestiones y comprar cosas. Inyección económica, interesante punto de vista que nos ha dado Javier Clemente. Pero Javier, lo digo porque tengo poco tiempo, solamente te voy a decir una cosa. Me apena que hayas querido intervenir en otro debate, a ver si encontramos la manera que en otra ocasión que tú quieras también puedas participar. No, no, no pasa nada, porque lo que la Diputación de Equipo Estua debe de decir de vez en cuando es lo que el deporte revierte en la Diputación. Y si hay otro gremio que aporta, aporta tanto a la economía como dar deporte a Equipo Estua. Eso es lo que tiene que decir cuando se crea en este tipo de debates. Que sea la propia Diputación la que diga, oiga, nosotros damos mil porque sacamos diez mil. Eso es lo que tiene que aclarar. Dicho queda por Javier Clemente. Javier, está ricasco, muchas gracias. Saludos. Bueno, queda abierto también el teléfono para cualquier representante de la Diputación que quiera intervenir al respecto.